Bueno, imaginemos que ya tenemos impreso nuestro trabajo y que ahora le vamos a hacer su índice manualmente. Entonces, escribamos aquí índice en esta primera hoja. Yo creo que índice ya va a ser entre ahí, ¿verdad? Pues sería índice. Bien. Bien. Bueno, disculpen compañeros, tuve un inconveniente, pero ahorita ya estamos. Quiero saber si se escucha bien el audio o si se escucha cortado. A ver, compañero Eduardo Ruiz, ¿se escucha bien el audio cuando estoy hablando? Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces compañeros, les decía de que vamos a trabajar un índice. Entonces, en la primera hoja de nuestro archivo de Word, vamos a escribir la palabra índice. Ahora, compañeros, lo que normalmente hacemos cuando trabajamos un índice, y no solo cuando trabajamos un índice, sino cuando queremos trabajar en columna. ¿Lubey? Sí, compañero. ¿Sí, sí? Este, no está compartiendo pantalla. Muy amable, gracias. Te agradezco muchísimo. Ahí estamos. Ahora sí, ¿verdad? Bueno. Entonces, les decía, compañeros, de que cuando vamos a escribir en columnas, en realidad no nos va a servir más para escribir en columnas. Yo les recomiendo que no usen esta opción para crear un índice. Pues lo que hacemos cuando vamos a escribir en columnas, es escribir, por ejemplo, aquí un título, por ejemplo, introducción. Y después, lo que hacemos es esto, vean. Apachamos nuestra barra un montón de veces. Y después escribimos, por ejemplo, uno. Objetivos. Y después, aquí otra vez, vean. Dos. Y así. En primer lugar, compañeros, estamos acortando la vida útil de nuestro teclado. Estamos presionando muchas veces la barra espaciadora. En segundo lugar, estamos siendo ineficientes porque Word ya trae su herramienta que nos ayuda a hacer esto más rápido. En tercer lugar, a veces no queda bien alineado. Es decir, a veces no logramos calcular bien y no queda bien alineado. Entonces, compañeros, si queremos escribir en columnas, pues lo recomendable es usar topes de tabulación. Entonces, vamos a escribir la palabra índice y vamos a poner un tope de tabulación aquí en la regla. Bueno, voy a acercar mi pantalla, permítanme. Estamos. Bueno, compañeros, los topes de tabulación. Permítanme, voy a mover la lupa un poquito por acá. Ahí estamos. Bueno, los topes de tabulación se ponen al dar clic sobre la regla. Vean que si yo quiero poner un tope de tabulación aquí en 14 y medio, le doy clic. Y vean que me puso como una letra L. L. Ese es el tope de tabulación. Ahora voy a poner otro aquí. Ahora ya tengo dos topes de tabulación. Esos topes de tabulación que son como una letra L, yo los puedo mover, los puedo borrar. Si los suelto sobre la hoja, los borro bien, los puedo agarrar, arrastrar y soltar. Entonces, ¿para qué me sirven esos topes? Pues para poder escribir en columnas. Entonces pongamos un tope de tabulación aquí arriba, donde queremos que quede la numeración. Bueno, yo puse mi tope de tabulación aquí en 14 y medio. Entonces, les voy a mostrar un teclado. Vamos a poner aquí. Teclado de computadora. Bueno, pues los teclados, compañeros, tienen una tecla que se llama Tab. Esa tecla Tab es esta, miren. Está arriba de la mayúscula, arriba del block mayúscula o half block, dependiendo si se teclado es en el tabulado en inglés. Pues aquí tenemos esta tecla que es la que se utiliza para ejecutar las tabulaciones. Entonces, ponemos un tope de tabulación aquí, casi al final de la hoja, considerando. Entonces vamos a escribir, por ejemplo, introducción. Escribamos todos los dos, introducción. Ya presiono Tab y vean que me trasladó directamente a donde está mi tope. Entonces aquí puedo escribir uno, presiono Enter, objetivos. Disculpen. Objetivos, presiono Enter y aquí sería dos. Por ejemplo, ahora, imaginémonos que es un trabajo sobre biología y es sobre la célula. Entonces escribamos aquí la célula, que sería el título. Tab, es decir, vean que yo lo único que hago es presionar la tecla de tabulación y automáticamente mi cursor se mueve hacia y se detiene donde está el tope de la tabulación. Entonces aquí sería tres. La célula. Ahora pongamos aquí mitocondrias, por ejemplo. Cuatro. No sé qué más núcleo, ¿verdad? Disculpen, cuando se está contra... La célula aquí sería tres. Mitocondrias, sería cuatro. Imaginémonos que está en la O4. El núcleo. Imaginémonos que el núcleo también está en la O4. ¿Qué más? El aparato de golpe y tanta cosa. Tab. Paso por acá. Sería aquí Tab y este es el cinco. Y vean, compañeros, que aquí estoy haciendo ya mi índice utilizando topes de tabulación. Entonces, ¿qué ventaja tengo? Bueno, en primer lugar, bueno, la verdad que ventajas, comparados con las otras dos maneras, yo considero que no tiene ventajas. En realidad, es más como una recomendación, ¿verdad? De que si por algún motivo deciden hacer su índice así, pues, por lo menos pongan un tope de tabulación para que quede, para que sean más eficientes. Entonces, si yo quisiera ponerle líneas, porque vean de que los topes de tabulación tienen, perdón, los índices normalmente tienen líneas intermedias. Entonces, o puntos, puntitos. ¿Qué puedo hacer para poner eso? Pues, puedo seleccionar aquí esta parte. ¿Ya? Puedo seleccionar esta parte donde no hay nada. Y aquí en el subrayado me puedo venir a la flechita y puedo elegir, por ejemplo, este tipo de subrayado o este. Ustedes tendrían que elegir o el que ustedes quieran, ¿verdad? Yo voy a poner este. Voy a copiar el formato para no tener que repetirlo otra vez. Y ya solo pego el formato aquí. Copio formato, lo pego aquí. Podrían ir haciéndolo manualmente, es decir, ir poniendo otra vez aquí. Y después poniendo el subrayado aquí otra vez, cada vez. Yo por hacerlo más rápido, mejor copio el formato y lo voy pegando aquí. Copio otra vez el formato. Y lo pego aquí. Entonces, pues aquí tendría mi índice. En realidad, los topes de tabulación son recomendables usarlos cuando vamos a escribir en columnas. No para hacer un índice. Y para hacer un índice, pues usen la herramienta índice o usen la herramienta tabla de contenido. ¿Sí? Ahora, suponiendo que al finalizar, ¿qué pasaría si yo me paso a la hoja 2? Y aquí en la hoja 2 ya no quiero tener este tope de tabulación, pues lo puedo borrar. Y pues aquí en la hoja 2 ya no está. Y vean que aparece solo cuando en otro lado, aquí donde lo usé. Aquí donde yo ya no lo usé, pues desapareció porque yo lo borré. Entonces, aprovechemos para escribir aquí en la hoja 2 en columnas. Entonces, pongamos unos tres índices. Perdón, unos tres topes de tabulación. Pongamos un tope de tabulación en 4, un tope de tabulación en 8 y un tope de tabulación en 12. Entonces, tres topes de tabulación. Ahí estamos, miren. Un tope de tabulación en 4, otro en 8 y otro en 12. Recuerdo que para poner los topes de tabulación, lo único que tenemos que hacer es dar clic encima de la regla. Y también les recuerdo, compañeros, de que si quieren borrar un tope, pues es tan sencillo como arrastrarlo sobre la hoja y soltarlo. Si lo quieren mover, pues lo pueden mover en la regla y lo van a mover a donde ustedes quieran, compañeros. Así de sencillo es el tope de tabulación, compañeros. Entonces, escribamos aquí tres topes de tabulación porque nos van a servir aquí en la segunda hoja. Entonces, escribamos, por ejemplo, nuestro primer nombre. Presionemos Tab. Escribamos nuestro segundo nombre. Presionemos Tab. Nuestro primer apellido. Presionamos Tab. Y nuestro segundo apellido. Presionamos Enter. Y vean de que, bueno, me escribió mi nombre aquí, mi primer nombre. Mi segundo nombre está alineado con el tope de tabulación aquí en el centímetro cuatro. En el centímetro ocho, pues está el otro. Y en el centímetro doce está el apellido, ¿verdad? Presionamos Enter. Y escribamos el nombre de otras tres personas. Puede ser ficticio, ¿verdad? Se ha inventado, por ejemplo, Juan, Ramiro, Orozco, Pérez. Entonces, inventen ustedes. María José, por ejemplo. Maldonado. Mendes. Y otro nombre, por ejemplo, Mario José. Este, Don Lásquez, por ejemplo. Navarro. Pues vean, compañeros. Aquí podemos ver la utilidad de los topes de tabulación. Podemos ver de que, como puse los topes de tabulación aquí arriba, pues aquí abajo yo ya solo voy presionando Tab. Y automáticamente me va escribiendo alineado. Lo pueden ver. Me escribe alineado. Para eso sirven los topes de tabulación, compañeros. Entonces, terminando esto, yo podría borrarlos aquí afuera. Los puedo quitar. Y no va a afectar en nada lo que ya escribí. Si me trasladan para acá, aquí están. Pero si salgo, ya no están. Y si paso afuera, arriba, tampoco están. Y si me trasladan al índice, pues solo está el tope que creé. ¿Lo ven, compañeros? Entonces, este... No sé si tengan preguntas con relación a los topes de tabulación, compañero. Compañero Jardos López. ¿Alguna pregunta? No, Proberto, todo está claro. Muy bien. ¿Habían usado los topes de tabulación antes de ambas amigas? No sé si van, perdón, antes... Profe. ¿Qué? ¿Podría volver a referir esto que yo me quedé? ¿Qué cosa quieres que repite? Repita. Sobre cómo hacer que funcionen los topes de tabulación. Aquí en la segunda hoja con el índice. En el índice. Bueno. Para trabajar, voy a volver a... Voy a borrar el índice y lo voy a volver a hacer. Bueno. Les decía de que el índice en realidad lo recomendable es no usar topes de tabulación, sino hacerlo con las herramientas. Entonces, para poner un tope de tabulación, pues es tan sencillo como venirse a la regla y dar clic donde queremos poner el tope. Yo lo puse aquí en 14.5. Lo que hice fue venirme a la regla. Voy a acercar mi pantalla. Venirme a la regla. Y aquí en la regla, pues dar clic. Entonces me pone como una letra L. Ese es el tope de tabulación. Ahora, yo podría venir y comenzar a escribir, por ejemplo, introducción, les dije. Y ahora tendría que presionar la tecla Tab. Entonces, la tecla Tab, pues es esta tecla que tenemos aquí. Arriba de BlockMyUse. Me acabo de dar cuenta que mi tope de tabulación no está creado, vean. No se lo vuelvo a poner porque aquí bien se nota que no está. Lo pongo. Ahí ya está puesto. Entonces, ya está la introducción. Y ahora presiono esa tecla, presiono Tab. Entonces, aquí pongo 1 y presiono Enter. Y me pasé a la hoja, a la otra línea. Y aquí ya puedo escribir, por ejemplo, Objetivos. Y ya solo presiono Tab. Y es la 2. ¿Ya? Por ejemplo, después era la célula. Presiono Tab. Y esa es la 3. Les decía que la opción que la mayoría usa es, por ejemplo, así, mitopondrias. Y lo que hacen es, o ponen un montón de puntitos así. O presionan la barra espaciadora un montón de veces hasta llegar aquí. Y ponen el número. Pero eso, eso es ineficiente. Pues lo más eficiente es mejor usar topes de tabulación. Y solo presionar la tecla Tab. Y automáticamente me traslada. Entonces, vean. Aquí estoy escribiendo alineada la numeración. Entonces, lo único que tendría que hacer después es, si yo quisiera, ¿verdad? Que tuviera puntitos, pues puedo seleccionar esta parte en blanco. Esta parte donde no hay nada. Y me vengo aquí en el subrayado. Y elijo algún tipo de subrayado. Por ejemplo, este. Lo puedo volver a repetir. O solo ir copiando el formato y pegándolo aquí. Aquí. Copiar formato. Con el botón de copiar formato que ya vimos. Aparece en la lección y se explica cuando se habla de formato de texto. Entonces, vean compañeros. Esta sería una forma, no la correcta, pero una forma más eficiente. De crear un índice. ¿Sí? Que estar, tener que estar calculando y presionando la barra espaciadora. O los puntitos hasta llegar a donde yo necesito. El verdadero uso de los topes de tabulación sería este. Cuando yo necesito, necesite, perdón. Cuando yo necesite escribir en columnas. Pues, pongo mis topes de tabulación. Y puedo escribir lo que va en la primera columna. Presiono Tab. Y entonces, me corre a mi tope. Escribo en lo otro. Presiono Tab otra vez. Y me traslada al otro tope. Y Tab. Y me traslada al último tope. Al presionar Enter, los topes de tabulación van a seguir. Y puedo repetir el procedimiento. Entonces, yo puedo seguir escribiendo en columna. Vean. Aquí está alineado perfectamente, compañeros. A comparación de que lo hiciera así. Por ejemplo, Rosa. Vean aquí Rosa. Y estar haciendo así, miren. María. De repente no quedó bien alineado. Entonces, tengo que lo jalo para acá. Lo muevo para acá. Para alinearlo. Eso quita tiempo, compañeros. Y además de que mi tecla la estoy desgastando más. Entonces, no es lo recomendable. Esto es ineficiente, compañeros. Esto no es recomendable. Si vamos a escribir en columna. Pues, la herramienta que ya existe para eso. Es poner topes de tabulación. Si ustedes han sacado el curso de mecanografía. Que yo creo que ahorita no es obligatorio. Pero sería muy bueno que lo sacaran. Pues, aquí estoy mal. Pues, este. Van a ver que en la máquina de escribir. También se pueden poner los topes de tabulación. Y aquí en los editores de texto. También se pueden poner los topes de tabulación. Y al hablar editores de texto. No me refiero solo a Word. También, bueno, en WordPass. Debería de poder escribirse. Vamos a ver. Buscar WordPass. WordPass, que es el editor que viene gratuito con Windows. Este lo regalan. Cuando ustedes instalan Windows, ya viene WordPass. Ese es gratuito. Veamos si se pueden poner topes. Sí se pueden poner topes. ¿Lo ven? Aquí estoy en WordPass. Y vean que ya puse dos topes. Solo es de dar de clic a la regla, vean. Y aquí ya puse un montón de topes de tabulación. Entonces, al final, compañeros, un editor de texto lo que hace es reemplazar a las máquinas de escribir. Y por lo tanto, en las máquinas de escribir se podía trabajar topes de tabulación. Y en los editores de texto, procesadores de palabra, ¿verdad? También se tiene que poder, porque lo que hacen es imitar a una máquina de escribir. Preguntas, compañeros. ¿Alguna pregunta? ¿Habían usado topes de tabulación antes, compañeros? Pero ya se me había olvidado. Sí, pero sí ya los había usado. Sí, en mecanografía. En mecanografía. Pero aquí en Word, ¿los habían usado? Compañeros, Samuel, ¿los habías usado? No, profe. Aquí no los había usado. Muy bien. Pues, como les digo, la idea es que nos hagan más eficientes. Que podamos hacer mejores documentos en menos tiempo, compañeros. Porque, bueno, vean que ahorita las tareas y todo eso es mucho. Entonces, mientras más eficiente la herramienta nos provee de opciones para hacerlo más eficiente, mucho mejor, ¿verdad? Bueno. Bueno. Necesito, entonces, que guarden este archivo, compañeros. Y, este, vamos a... Híjole, ya solo tenemos cinco minutos. Bueno. Entonces, ¿saben qué, compañeros? Dejémoslo así. Y, al final les voy a poner un ejercicio y lo van a subir. Un ejercicio de repaso porque ahorita ya no daría tiempo. Con esto terminaríamos, entonces, los topes de tabulación, compañeros. Y terminaríamos de ver índices. Y ahora nos vamos a pasar a otro tema, compañeros. Entonces, la verdad que Word es bien amplio. Es amplio. Sin embargo, las cosas muy obvias, pues, ya no las vamos a ver, ¿verdad? Porque ustedes ya han llevado Word, considero, en todo el básico. Y si tienen preguntas al respecto, con mucho gusto les puedo responder. Pero vamos a ver algunas cosas que yo considero que tal vez no han visto y que sí les pueden ser visto. Entonces, vamos a ver ahorita otra herramienta. La herramienta se llama editor de ecuaciones, ¿sí? Bien, imaginen que yo tuve, que tendrían, que van a entregar un trabajo de estadística. Van a entregar un trabajo de estadística. Y resulta que en ese trabajo de estadística, ustedes tienen que presentar algunas fórmulas. Entonces, imagínense que, que, que tuvieran que entregar alguna fórmula, eh, como esta, ¿ya? O como esta. Pues, lo que hacen muchos es dibujarla en PINE. Y copiarla y pegarla en Word. O, o, o buscarla en Internet. Ahorita se puede buscar en Internet, no hay problema. Eh, sin embargo, eh, Word tiene su propia herramienta, ¿sí? También, eh, su editor de fórmulas. Y, y es muy versátil, compañeros. Al decir versátil, me refiero a que, a que es un editor que puede, donde podemos dibujar las fórmulas, eh, fórmulas físicas, fórmulas químicas, fórmulas de lo que sea, compañeros. Las podemos dibujar ahí en Word. Tiene su herramienta y es mucho más rápido que tener que dibujarlas en PINE. Pues, suponiendo que estamos haciendo algún trabajo de matemática, estamos haciendo algún trabajo de estadística o de, de qué sé yo, de química, donde se usan fórmulas y resulta que queremos pegar la fórmula. Pues, también lo que han hecho algunos es pintar de su cuaderno, tomar de foto y pegar la foto. Pero, pero, probemos la herramienta de Word. Entonces, eh, si nos trasladamos aquí a insertar, en la ficha insertar, pues aquí tenemos este grupo que se llama símbolos, ¿sí? Y en este grupo que se llama símbolos hay dos botones. Está el botón de ecuación y el botón de símbolos. Pues, el botón de ecuación es el que nos va a servir para dibujar las ecuaciones. Y lo vamos a ver, yo creo que no a tiempo ahorita, pero lo vamos a ver para otra clase. Y el botón de símbolo, pues, se usa para describir esos símbolos raros que, que no, que no sabemos, que no están en el teclado. Por ejemplo, el símbolo de división, ¿Vean? Ahí está. Normalmente se usa la diagonal, pero si yo quisiera usar su símbolo correcto, pues aquí en símbolos puedo buscarlo. Y si no encuentro el símbolo que estoy buscando, le puedo dar a quien dice más símbolos. Y entonces me va a abrir, pues, esta ventana, donde aparecen los símbolos, eh, para un, y hay un montón de símbolos, compañeros, ¿Vean? Aquí es para texto normal, pero, eh, me puedo pasar a, a otro tipo, puedo ir viendo por tipo de letra, ¿Vean? Puedo ir viendo por tipo de letra. Y puedo ir, este, ir cambiando el subconjunto. Por ejemplo, aquí me va a mostrar los símbolos del latín, del idioma latín. Pero, ¿Qué pasa si yo quiero poner un símbolo griego, por ejemplo? Aquí, nosotros usamos mucho el griego, por ejemplo, para el alfa, o para la omega, o para la sumatoria. Ya vean, aquí lo pasé a griego, y yo ya puedo pintar el símbolo de sumatoria, ¿Vean? ¿Ya? Los símbolos griegos se usan mucho, entonces, aquí puedo buscar esos símbolos extraños, que, que no están en el teclado. ¿Sí? Entonces, eh, compañeros, vamos a terminar ahí. No sé si tengan alguna pregunta. Muy bien, compañeros, entonces nos vemos para la próxima clase, que creo que es mañana. Feliz tarde. Feliz tarde, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias.